Tú no tienes nada y yo tengo ases y tercias de reyes Enseña tu juego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves corazón como pierdes Ya lo ves corazón que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora que más da Ya me iba Si ahora te arrepientes y con toda el alma de haberme querido Pero nunca es tarde para levantarse después de caído Ya lo ves corazón como pierdes Ya lo ves corazón que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora que más da Ya me iba Espero que cuando escuches esta canción Te acuerdes de quien te seguirá amando Y muchas gracias por los recuerdos Lloviendo está Y a través De la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Te vas amor Adiós Vida mía Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco yo muera Yo estoy llorando Yo viendo esta y por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Y aunque yo sé que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más La lluvia las confunde La lluvia las confunde Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Por eso aún estoy Por eso aún estoy En el lugar de siempre 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 Probablemente estoy Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Quédate 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 Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa, ya abra la puerta Primero le doy un beso, le digo que espero afuera Que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante, te esperaré Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy frío solamente y a darte mi amor Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado Que solo estaba esperando que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que no puedo más Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy frío solamente y a darte mi amor Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy frío solamente y a darte mi amor Lara, 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 Lara Nunca volverás paloma, triste está el palomar Solito quedó el palomo, ahogándose entre sollozos Pues ya no puede llorar Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte Y así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue al palomo en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá, morirá el palomo Porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo, te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te codijaron Ahogará sus sueños que no despertaron Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Morirá el palomo Morirá el palomo Porque así es la muerte cuando hay soledad Morirá, morirá Mirar hacia el cielo, te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te codijaron Ahogará sus sueños que no despertaron Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo te quiero mucho Como tú no sabes Como nunca a nadie Llegaré a querer Sé que es imposible No debo quererte Pero yo te juro Que no lo está en mí Es algo más grande 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 Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte Más fuerte Más grande 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 Es algo más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte, más fuerte No debo quererte ¿Qué le voy a hacer? Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De ti La Rosa Más Bonita 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 Con su amor de puro amor me cegó, yo le pregunto a sus amigas dónde está, en dónde está, en dónde está aquel amor. Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar, mis labios cansados de implorar, que el amor me escriba y que de una vez me diga por favor en dónde está. Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar, mis labios cansados de implorar, que el amor me escriba y que de una vez me diga por favor en dónde está. Por favor en dónde está, por favor en dónde está, por favor en dónde está. Mañana, cuando te besen otros labios, te acordarás de aquellos besos que nos dábamos. Mañana, cuando me liguen otros lazos, y que te abrán en otros brazos, te acordarás de mí. Mañana, cuando te miren otros ojos, te acordarás de cómo te miraba a ti. Y cuando, cuando, cuando ya estés muy cansada, que ya no tengas nada, vas a querer volver a mí. Te acordarás, te acordarás, te acordarás de aquellas noches. Te acordarás, te acordarás, te acordarás de cómo y cuánto te adoré. Por favor en dónde está, por favor en dónde está, por favor en dónde está. Te acordarás, te acordarás, te acordarás de cómo te miraba a ti. Y cuando, cuando ya estés muy cansada, que ya no tengas nada, vas a querer volver a mí. Te acordarás, te acordarás, te acordarás, te acordarás de aquellas noches. Te acordarás, te acordarás, te acordarás de cómo y cuánto te adoré. Te acordarás, te acordarás, te acordarás de cómo y cuánto te adoré.